No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que dominan mis antropos, y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo voy a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte, qué influencia tienen tus labios, que cuando me besas tiemblo, y hacen que me sientas clavo y amor del universo. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte.